Bienvenidos a Gala Games en Español Hoy te tengo un video muy interesante Quiero enseñarte como preparar tu cuenta de Gala Games Y poder sincronizarla con tu billetera de Ethereum Estamos entrando a la web 3 Los videojuegos sobre la cadena de bloques Para esto necesitamos estar sobre la cadena de bloques de Ethereum Te enseñare a sincronizarla Después te enseñare algunos pasos que hay que hacer Para poder tener tu cuenta y tu videojuego de Spider Tanks en tu computadora Y así empezar a poder generar SILK Este token SILK es el que se puede transferir a billeteras Se puede transferir a una casa de cambio Y así poder generar dinero real Así que atento y no te pierdas este video Comenzamos Ok chicos, entonces primeramente es irnos a el canal de Gala Games en Español Donde encontraremos los links para la página de Gala En cualquier video tu los vas a encontrar Por ejemplo si le picamos aquí en este video Aquí donde dice más Le damos y nos va a aparecer dos links Este link es el de referido Si tu lo usas es el link de referido de la página El cual quizá nos podrán regalar algo O no se, simplemente para que yo tenga en mis archivos Cuanta gente he metido a la plataforma Si gusta, si no, tu puedes utilizar este otro link Este link es el original Es el oficial de Gala Games En el que sea tu le das Cualquiera de los dos te va a mandar a la página Imaginemos que agarras el referido mío Y le das click Ya estando en la página de Gala Games Donde te mandó este link Vamos a darle en registrar Estamos aquí en la página de Gala Games oficial Y ahorita se está anunciando mucho Champions Arena Que te digo, el 23 de agosto sale a la luz Así que le das aquí Registrar Register Ya que ahí le vamos a poner un correo Un password Le ponemos aquí que no soy un robot Al hacer esto Por ejemplo aquí dice Seleccionar todas las imágenes con escaleras Tenemos que seleccionarlas Para que piense que no somos un robot Y le damos Verificar Nos manda Recuerda que el password Tiene que tener Al menos 8 caracteres Tiene que tener Minúsculas Mayúsculas Al menos un número Y al menos un carácter especial Como es el arroba El de número El de por ciento Ya que tenemos eso Le damos continuar O puedes Inscribirte Utilizando tu cuenta de Google Ok Entonces aquí le damos continuar Ok Entonces le damos aquí en el leído Para eso tendrás que Bajar toda esta Y ya que bajar Ya te va a dar la opción De seleccionar Que has leído Y entendido todo Le das que estás de acuerdo Y ahora Nos va a mandar A verificar Nuestro email Ok Le vamos a dar Enviar Aquí en el botón azul Ya nos dice aquí La palomita Que sea enviado Exitosamente Entonces nos iremos Vamos a nuestro email Y aquí ya tenemos El email de verificación Le damos click Y aquí ya nos dice En este correo Que confirmemos La cuenta Confirm my account Recuerda que ya estás entrando En la web 3 Y necesitas hacer todo esto Para que sea seguro Ya que se está manejando O se va a manejar Dinero Y tiene que ser seguro Entonces ya nos dice aquí Que estamos ya muy cerca Y ahora tenemos que conectar Nuestra billetera Así podemos comprar Y vender cripto O transferirlo Entonces ahorita Lo que hay que hacer aquí Es ponerle en Connect Wallet Ok Después dice Cual quieres La que yo os recomiendo Es Metamask Si está esta De Coinbase OKX Wallet Pero la que recomiendo Es Metamask Le das click En Metamask Y como no tenemos Aún la billetera instalada Tenemos que ir a Metamask Afortunadamente A través de Gala Games De la página Nos envía directamente allá Así que Es seguro también Dice Go to Metamask Nos va a mandar A la página de Metamask Metamask.io Ahí le daremos Download Descargar Descargar Y descargaremos Como estamos en Chrome Le vamos a descargar En Chrome Install Metamask For Chrome Ya que tenemos aquí Le ponemos Agregar a Chrome Vemos que es Metamask Metamask.io Agregar a Chrome Y aquí le pones En Add Extension Ok Ya que le pusiste Instalar Te va a empezar aquí Vamos a empezar Entonces aquí le pones En Estoy de acuerdo Con los términos De uso De Metamask Y le das aquí En Crear A New Wallet Create A New Wallet Bueno ya después de eso Nos da una información Acerca de Metamask Así que Esta compañía No podrá Recuperar tu información No podrá recuperar Tu password Así que Recuérdalo muy bien O apúntalo en un lugar Muy seguro Porque nadie Podrá Accesar A esta información Excepto tú Así que le ponemos Aquí en Crear Una Nueva Billetera Create A New Wallet Y bueno Aquí nos dice Que tenemos que asegurar Nuestra billetera Para asegurarla Tenemos que Apuntar Una serie de palabras Que son precisamente Esas palabras Con las que se hizo Tu dirección Así que Para poder recobrar Tu dirección Para poder accesar A tu dirección De Ethereum De nuevo Si es que tú Pierdes tu celular O pierdes El acceso A tu computadora Y quieres poner La billetera En otra nueva computadora O en otro nuevo celular Entonces tendrías que ocupar Estas 12 palabras Que se te están dando Esto es una frase secreta Para recobrar tu billetera Le vamos a dar aquí En Secure My Wallet Que es recomendado Nos va a mandar A esta otra Nos va a mandar A esta otra página En donde Aquí como nos muestra Te tienes que asegurar De que nadie esté viendo Solamente tú Porque solamente tú Tendrás acceso A estas 12 palabras Y solamente tú Podrás Utilizarlas Así que Aquí le ponemos En Reveal Secret Recovery Phrase Y nos da Estas 12 palabras Estas 12 palabras Hay que copiarlas En algún lugar Yo te recomiendo Que las apuntes En una Libreta Donde la guardes Muy bien No los guardes Como una captura De pantalla En la computadora Porque si alguien Accede a tu computadora Podría robarte Tus claves Entonces es mejor Apuntarlas En un cuaderno Y apúntalas Así como te dice Número 1 Exil Número 2 License Número 3 Exercise Y así todas las palabras Las vas a apuntar Ya que la hayas apuntado Le vas a dar En Next Y para confirmar Que tú has guardado bien Tu frase secreta Te va a pedir Que apuntes la 3 Por ejemplo Entonces hay que apuntarla En este recuadro 3 Y la 3 para mí Fue Exercise Me están pidiendo La 4 también Y la 4 fue Arrest Y luego me están pidiendo La 8 Y la 8 fue Visual Ya que las tengo así Me va a dar confirmar Si son correctas Ok Y me dice que Ha sido exitosa La creación de mi billetera Me dice que nunca comparte Mis frases Que MetaMás Ni nadie te va a pedir Por tus frases Ok Y que MetaMás No podrá recobrar Tu frase secreta Así que guardala muy bien Le damos en Siguiente Gore Le damos Siguiente Sitón Y ya Aquí nos está dando Unos pequeños detalles De que es lo que es Pero prácticamente Esta es la billetera Para que tú la puedas ver En las extensiones Le vas a dar aquí Clic en Extensions Y aquí En este simbolito Pin Y ya me va a poner aquí Ya que instalamos MetaMás Vamos a darle De nuevo aquí En confirmar mi cuenta En el correo electrónico Que nos mandaron Y ahora Otra vez Nos va a decir Conecta tu billetera Le damos Conectar Wallet Le decimos que MetaMás Fue la que utilizamos Nos va a abrir MetaMás Y ya como estábamos Loggeados En MetaMás Nos va a abrir Esta ventana Si no estuviéramos Loggeados Nos va a decir Que pongamos Nuestro password Pero como yo ya estaba Me abre directamente Ahí Me dice Conectar con MetaMás La página de Galagames Le damos Next Me dice que conecte Le digo que si Conectar Ok Me dice que tengo que firmar Para que sea válido Firmo Y listo Ya tengo Mi conexión De mi billetera Completa Le doy en continuar Ok Ya estoy adentro Como ves aquí Ya tengo Mi nombre Que ahorita es Galaxian Y un número Pero yo se lo podré cambiar Si nos vamos A cuenta Nos vamos a Profile Picture Aquí le pondremos Cambiar el pic El nombre Aquí le podemos Poner un nombre Aquí si le damos En editar Nombre Vamos a ponerle De una vez Cozumel Que es Donde estamos Transmitiendo Ahorita Cozumel Y ahora si Me llamo Cozumel En esta Y bueno Aquí ya es para que veas Todo Lo demás Como Tu actividad Si tu quieres poner Sema Seguridad A tu cuenta Te la recomiendo Y poner El autenticador De dos factores Esto es de A través de Google Authenticator Auti O Microsoft Authenticator Son unas Aplicaciones En donde te brinda Más seguridad Para tu cuenta Y para muchas Otras cosas Más Bueno Ya que estamos Conectados Y todo Nos vamos a ir A juegos Ajá Y en juegos Y en juegos Ya que estamos En juegos Vamos a ir A Spider Tanks Aquí yo ya tengo Instalado el videojuego Por eso simplemente Me dice Play Pero si no Tendría que descargar Dos cosas Que se llama Que se llama Primero El Gala Launcher Que es como Un pequeño software En donde se van a poder Jugar todos los juegos Vagas primero El Gala Launcher Lo instalas Y después Vas a instalar Y después Vas a instalar El juego de Spider Tanks Así que aquí Después de que te diga Gala Launcher Y que hayas instalado Ese Te va a aparecer aquí Install Game Ya que le das Instalar Lo instalaste Y todo Que se instala Como cualquier Otro programa Cualquier otro juego Ya le vas a dar Play Cuando le des play Pues ya Te va a empezar Quizá a leer Todos los archivos Quizá se tarde un poco Tú no te desesperes Hay veces que depende De tu computadora Se tarda mucho Se tarda poco Pero así es un proceso Entonces hay que esperar Entonces Le darás Play Para empezar El juego Le damos Ok Y ya nos dice Ahí Bienvenido A Spider Tanks Entonces Primero Te van a enseñar Cómo Operar el juego Te van a llevar A un campo De tiro Y Tendrás que reducir Algunos tanques A escombros Como dice aquí Entonces Vamos Conectando Aquí Tú puedes utilizar Tu teclado O puedes conectar Un mando Un control Entonces Empezamos aquí Bienvenidos Al campo De tiro Entonces Ahí nos dice Cómo empezar Entonces Presionamos cualquier botón Y ya nos dice Que nos movamos Ya nos vemos A la derecha Y ya es uno De los objetivos Como lo ves Del lado izquierdo Muy bien Después Ahora La armadura Actual De tu tanque Se indica En la barra Debajo De tu nombre De usuario Es decir Es decir Esa línea verde Es como tu energía ¿No? Entonces Para poder Recuperar energía Uno es Pasar sobre Este bloque Verde Que está ahí Entonces Pasamos por arriba Y te llena de energía Perfecto Ya hiciste Un objetivo Más Muy bien Dice Cuando se recoge Un paquete De reparación De su plataforma Uno nuevo Aparecerá Después de un tiempo Ciertas armas Y habilidades También te permiten Restaurar El blindaje Del tanque Muy bien Ahora Disparo Obviamente Existen Diferentes Armas Entonces Hay otras Que se van En línea recta Otras Que se van En forma De arco Otras Que tienen De muy corto Alcance Entonces Aquí también Tiene una barra En donde Se le va Acabando Las municiones Esas municiones Se van Con esa barra Rosa Morada No sé Entonces Es de Que utilizar Para disparar Es el gatillo En el control O R Con el teclado Listo Luego Como ves Algunas armas Te permiten Reparar El blindaje Por ejemplo A tus enemigos Digo Reparar Otra de las Armas Es que te permiten Reparar El blindaje De tus tanques Aliados Una de estas armas Es el Repair Artillery Ok Vamos a probarlo Entonces es como De forma de arco Si tu le das a tu amigo Que es el azul Le pones vida Como ves En la línea de arriba Le das energía Sin en cambio A los enemigos Como este rojo Le quita energía Muy bien Así es como opera Esta arma Muy bien Algunas armas Pueden cargar Sus disparos Para aumentar Su daño Alcance Y o velocidad Del proyectil El Railgun Es una de estas armas Los disparos Sin cargar Carecerán De potencia Pero los disparos Completamente cargados Son devastadores Por ejemplo Aquí lo disparas Poquito Y sale uno Pero si le dejas Apretado el botón Carga Dispara uno fuerte Y mata Con un solo disparo En las habilidades Todos los tanques Tienen habilidades Estas habilidades Son Que te permiten Tener más armas O tener escudos Dependiendo Hay muchas Entonces por ejemplo Aquí hay unos tipos De Aquí hay unos tipos Aquí hay un tipo De Aquí hay un tipo De Habilidades Vamos a probarlas Y es Con Tenemos habilidades Con Los otros botones Esos tú los puedes Acomodar A como tú quieras Es una granada Por ejemplo Y luego Bueno Para la mayoría De los modos de juego La partida terminará Cuando el temporalizador Se agote Se agote Si el marcador Está empatado El juego Entrará en tiempo extra Hasta que se rompa El combate Muy bien Entonces Hay varias modalidades Por ejemplo Este de cazador De pollo Aquí lo importante Es cazarlos Tenemos más Tienes que matar Lo matas Y como ves La gallina La suelta Pasa hacia ella La recoges Y la dejas De nuevo En el bote este Y ese es el objetivo De empujapollos Y ese es el objetivo Para recolectar los pollos Hay otro que se llama Empujapollos Este tienes que empujar Un robot pollo Y tienes que llevarlo A otro lugar Para moverlo Solamente te tienes que parar En donde está el círculo De este pollo Y te paras al lado de él Y avanza Si te quitas Ya no avanza Entonces así Y tienes que ir matando A tus enemigos O no tienes que permitir Que te maten Cuando el pollo Ya llega A este círculo Es cuando gana Así que Cada equipo Tiene su pollo El que llegue primero Es el que gana la partida Ahora Cuando estamos jugando En el modo casual A veces te aparece Este garage Al momento de meterte Te permite cambiar De Te permite cambiar De arma O de habilidades O lo que tú quieras Ya después Ya puedes salir Otra vez Muy bien Muy bien Aquí si quieres Practicar un rato Practicas Ya te puede salir Nos vamos a Dejo el juego Si quiero dejar El juego Ahora Déjame te explico Primeramente Tenemos aquí Las misiones Aquí si vemos En ver todas las misiones Nos dan por hacer Diferentes cosas Por ejemplo En este caso La primera que ya nos dieron Simplemente fue Por iniciar sesión Por cada día Que tú inicies sesión Te van a dar Algo Y lo reclamas Pero hay veces Que por ejemplo Hay otras Misiones como Mover 1500 metros Usando el cuerpo titán Y así Varias Varias Ahorita lo que Nos tenemos que hacer Es Irnos A tocar Y tratar de desbloquear Esta parte Esta parte Es el modo competitivo En el modo competitivo Es cuando ya Puedes generar Tu silk Estos silk Tokens Los puedes intercambiar Ya sea por bitcoin O por ethereum Y ya después Los podrás intercambiar Por dinero real Ya sea por pesos O depende de la moneda De tu país Entonces Aquí en casual También están las partidas Pero principalmente Son con robots Hay gente Que a veces Si se mete A estas partidas Pero normalmente Son robots Con los que juegas O en contra de los que juegas Tenemos aquí abajo El de revisar Las regiones Hay veces Que no se puede Sincronizar Porque los Porque los servidores Hay veces Que están muy ocupados O no están funcionando Muy bien En todo caso De que no funcionen O algo Revisas las Regiones Y aquí las voy a verificar Aquí tú tienes que ver Que por ejemplo Mira esta Está activo Estas están en rojo Parece que no están funcionando Pero esta De Estados Unidos Este Si funciona Parece que si funciona todo Entonces vamos ahorita A desbloquear Para desbloquear El competitivo Tenemos que jugar Al menos Una o dos De casual Le damos Casual Y vamos a jugar Ahorita no tenemos Tanques Nos van a dar Un tanque Que Nos da la máquina Es uno gratis Tiene nivel cero Tiene nivel nada Pero Bueno Tenemos que desbloquear Esa partida Ahorita es quizá Que a lo mejor La adelante esto Para que ya no Me tarde tanto En explicarte Pero bueno Si no ahorita Yo voy a jugar Y voy a terminar Esta partida Para desbloquear Ese Nivel Entonces Como ves Aquí tengo que ir Por todos los pollos Posibles Así como lo hicimos En la práctica Recoger pollos Pollos Y entregarlos Entregar Todos los que puedas Sin que te mate Claramente Entonces Aquí recoges Todos los pollos Y el que lleve Más pollos Gana Ahorita parece Que no van a ganar Porque ve Ya llevan 11 Y nosotros Llevamos 6 Pero bueno Lo voy a adelantar Terminó la partida Y nos derrotaron Solo por uno Ok Aquí no ganamos nada Así que solamente Jugar Es para que practiques Ok Otra vez Le damos en tocar Y en casual De nuevo Para tratar De desbloquear Ese de competitivo Y entonces Entramos Como ves Aquí Aunque sea en casual Si estoy entrando Con otra persona Pero ya Todos los demás Son bots Aquí es a ver Para matar A tu oponente Además de que Tienes que estar En un punto de control Como le llaman Que es simplemente Un espacio Y ahí tienes que Capturarlo por más tiempo El que lo capture Por más tiempo Gana En este caso Este es mi amigo Llegamos Si ves la barra De arriba Está aumentando El porcentaje Porque está Ahorita tenemos El control Ahorita Lo volvemos A continuar Muy bien Entonces aquí Como ves Es tomar El control Defender El punto De control Que está allá Ahorita está Ahorita está Entonces aquí Tomas el punto De control En el que esté Más tiempo Ves arriba El porcentaje Es el que Es el que gana Cuando se acabe El tiempo Así que Ya lo sabes Ahorita voy a adelantar El juego Para que no se vea Tan largo El video Derrotado 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 de nuevo Y es que no es fácil Al principio Así que no te desanimes Porque tienes El nivel 0 Ahorita como te digo Solamente vamos a Clasificar para El siguiente nivel Que es El competitivo Entonces ahorita Si nos vamos a ver A todas las misiones Vamos a ver esta Y ya reclamamos La recompensa Por el acceso diario No es así Después vamos a Reclamar Este que ya Jugar un partido En casual Y ya nos desbloquea El emparejamiento Competitivo Vamos atrás Y ahora si En tocar Ya nos aparece Competitivo Muy bien Ya que desbloqueaste El modo competitivo Entonces ya podrás Jugar y generar Silk Pero recuerda Que para jugar Y para generar Silk Tu necesitas Un tanque NFT Porque ahorita El que te dan Es un tanque Gratuito Incluso si tu ahorita Le aprietas En juego competitivo Te van a decir Que si puedes jugar Pero no vas a poder Generar Silk Porque no tienes NFTs Ok Entonces si ves aquí Dice Si tu ganas Con el equipo No te va a dar Ningún punto de victoria Los puntos de victoria Después Al final Del día Se te cambiarán Por los Silk Y estos Silk Ya después Los podrás enviar A tu billetera O a una casa de cambio Para poder cambiarlos Por dinero real Así que Aquí Pues obviamente No Entonces Para nosotros Poder adquirir Un tanque Es de varias formas Te voy a explicar La primera La primera Es irnos A El mercado De NFTs De Gala Games Ok Aquí En la tienda De Gala Games En el Marketplace Como vemos Pues se venden Muchas cosas Pero tenemos Que lo que nos importa Es Spider Tanks Le damos aquí Donde dice Spider Tanks Nos va a abrir Todo lo que es Relacionado A este juego Entonces aquí Están vendiendo Desde Estas armas Estos cuerpos Tú puedes Tienes que Tú necesitas Un cuerpo Y una arma Para entrar al juego Aquí hay De diferentes precios Por ejemplo Estos tracks Hay desde El legendario De 10.740 Gala Es lo que cuesta 10.740 Gala Ahorita es Alrededor de 100 dólares Como 1.800 Pesos 1.700 Pesos Mexicanos Hay unos Muy interesantes Como esta Flama Muy poderosa Nada más que ve Cuanto vale 60.000 Alrededor De 600 dólares A la fecha Entonces Con esto Con esta arma Es muy poderosa Y puedes generar Muchos Muchos Silk Especialmente Porque Es Con una rareza Muy Muy Elevada Que es Ancient Que quiere decir Antiguo Algo así Muy bien Aquí puedes Comprar tus armas Varias cosas Que te venden aquí O si no Te puedes ir A OpenSea Aquí en OpenSea Que es una Casa de cambio De NFTs Decentralizada Solamente Solamente Tienes que asegurarte Que cuando estés Aquí en la sección De Spider Tanks En OpenSea Tienes que asegurarte De que tenga esta marca Que quiere decir Que esta colección Está verificada Así Así por La cuenta De gala Que también Está verificada Es de los Más Importantes Entonces Ya que vas aquí Están todos los NFTs Que se venden Desde los más Baratos A los más Caros Y aquí Hay todo tipo De tanques Todo tipo De armas Así que Aquí podrás Comprarlas Aquí lo puedes Comprar Hay unos Que te lo venden En dólares Otras Que te lo venden En gala Y hay veces Que te lo venden En Ethereum Entonces Con estos Tanques Si podrás Accesar al juego Y generar Silk Ok Entonces Ya que tengas Tu tanque Ya te irías A tu juego De nuevo Y ahora sí En modo competitivo A jugar Ok Esa fue la forma Comprando los tanques En La plataforma De gala games En su mercado De NFTs Y también En Como te enseñé En OpenSea Muy bien En OpenSea Por favor Asegúrate Que estás En la página Correcta Con los NFTs Correctos De la colección Correcta La siguiente Forma Para poder Rentar un tanque A largo plazo Este es más A largo plazo Es conseguir A una persona Que tenga un tanque Y te lo rente Directamente Para esto Tendríamos que ir Al Discord Y para entrar Nos iríamos aquí Del lado derecho Está este símbolo Ahí es para Entrar a Discord Le das click Y te va a Redireccionar A Discord Una aplicación Que es como Para mandar Muchos mensajes Y hacer Canales Y comunidades Entonces aquí Le damos Continuar A Discord Y listo Entramos A Discord Dice que Aceptamos Siguiente Le damos Que sí Terminar Ok Nos manda A Gala Games En Gala Games Para entrar A ese lugar Vamos a ir aquí Bajar Bajar Y vamos a buscar Spider Tanks Spider Tanks Está aquí Le vamos a dar Spider Tanks Announcement Ya que estamos Ahí En este Espacio Que dice Ya que estamos aquí En Spider Tanks Announcements Vamos a ir hasta abajo Y nos vamos a meter A Discord De Spider Tanks Y es que Antes estaba En Gala Games Pero ahora Hay uno solo Un solo Discord Para Spider Tanks Le damos Aquí Aquí yo estoy Que me he unido Pero pues aquí Le das Que te Vas a unir Entonces ya te lleva Al Discord De Spider Tanks Ya te dice De las reglas Y todo Entonces tú ya Te vas a ir Entonces En Captains And Pilots Aquí en Captains And Pilots Tú le das Click Y entonces Tú ya encontrarás A las personas Que están Ofreciendo Sus tanques Como esta persona Por ejemplo Aquí dice Fox Hall Anybody That Will Play Que si Alguien Quiere Jugar Y da Estos tanques Pero ya Tiene Máximo Nivel Este es Un épico Este es Un legendario Este es Bueno Hay gente Hay gente Que Él ni siquiera Pidió Qué nivel Tienes De Elo Y El Demumi Dijo Yo puedo Cuál es tu ID Entonces para Tener tu ID Te tienes Tienes Que ir Al juego Y en la Parte Derecha Abajo Tú vas a Encontrar El nombre Que tú Pusiste De tu Identificador Y abajo Dice ID De usuario ID De usuario Y es estos Números Del lado Derecho Hay un simbolito Ahí le das Copiar Te vas De nuevo A Discord Y ya aquí Ya tú Podrías Apuntar Hasta abajo Qué tal Soy tal Persona Tengo Un Elo De Ya puedes Decir Que lo Tienes Porque al Principio Ve como Ellos Están Poniendo El Rank Que es El Elo Es Aspire 3 O sea Hay varios Varios Niveles Entonces Tienes Que ponerte Un nivel Y si El que renta Los taques El que renta Los tanques Te lo quiere Dar Pues adelante Por ejemplo Él está rentando Este tanque Que es épico Con máximo nivel Pero él está pidiendo Que seas al menos Hero 1 O mayor Este O A alguien Que sea Contender 2 Entonces Tienes que Jugar Y tienes que Mejorar Y tienes que Llevar Un buen Elo Para que Alguien te pueda Dar un buen Tanque Y puedas Generar Silk Entonces Aquí tú Ya nada más Apuntas Y alguien Te lo va a Dar Si tú No es Buen Elo Pues te lo van A dar Luego Luego Ok O si Tienes un tanque Que quieras Tú rentar Pues aquí Lo puedes Poner También Como ellos Entonces Está fácil Recuerda Que es aquí En Captains And Pilots Muy Bien Otra Forma Para poder Adquirir Un tanque Es de Forma Random De forma Random Es de que Tú vas a Pedir un tanque Y la máquina Te va a Dar uno Hay gente Que está Rentando Sus tanques También de Forma Aleatoria Entonces Te puede Te puede Tocar Cualquier Tanque Ya sea Un legendario Te puede Tocar Un Epico O cualquier Tanque Te puede Tocar Con el nivel También De diferente Te puede Tocar Así que Para ir Allá Tú te tienes Que ir Te estás Aquí Te vas A ir Atrás Te vas A ir En Garage Y te vas Aquí A piloto Aquí le vas A dar Click Ya está Seleccionado Y ahora sí Solamente Te vas A poder Seleccionar Las habilidades Seleccionas Tu habilidad Que quieras Ajá Y ahora sí Tú te vas Atrás Y ahora sí En tocar En modo Competitivo Ahí ya Podrás Generar Silk Ok Vamos a Hacer la Prueba Sin embargo Al principio Tú tienes Que Clasificar Para Obtener Un 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 nivel En el Ranking Entonces Ahorita Tú tienes Sin Clasificar Para Clasificar Tienes que Jugar Y ganando Unas Eh Cinco Partidas O Perdiéndolas No importa Lo que importa Es que juegues Al jugar Unas cinco O seis Ya podrás Clasificar Tener un Lugar en el Ranking Y ahora sí Empezar a Generar Silk Como ves A veces Que se tarda Mucho Veinte Segundos Hay veces Que se tarda Un minuto Dos minutos Ya aquí En modo Competitivo Como ya se está Jugando En la cadena De bloques A veces Tarda mucho Para sincronizar Además de que Hay otros Problemas Quizá Los servidores Cualquier otra Cosa puede hacer Que se tarde Un poco No importa Sé paciente Sin embargo Si ves que se Tarda mucho Pues a lo mejor Sería Intentar otro Momento Como ves Ahorita se tardó Menos de un minuto Y entramos Entonces Vamos a tratar De generar Nuestros primeros Puntos Que se convertirán En Silk Estos Silk Te los cambian A las siete No Te los cambian A las nueve Diez De la noche Hora México Entonces aquí Tenemos que matar El equipo contrario Le vamos a poner Esta habilidad Que es la granada Y vamos a este Que corre rápido Yo tengo Este tanque Que dice aquí Sorrento Y bueno Su arma Es Unas bocinas Que lanza Como sonido Este precisamente Este tanque Fue en conmemorativo De Snoop Dogg Porque Snoop Dogg Fue de los pioneros En Gala Music Entonces ahorita Lo que tenemos que hacer Es matar al equipo Enemigo No me gusta Como se maneja Mucho Este tanque Pero bueno Y bueno Aquí Este es Matar al equipo Enemigo Todos los que puedas Matar Adelante Obviamente En este juego Necesitas práctica No vas a Generar dinero De la noche A la mañana Pero si Si juegas diario Unas dos Tres horas Una hora Una hora Quizá Con el paso del tiempo Subes de elo Y después Cuando rentes Los tanques Los tanques Que los rentas Por Discord Ya podrán Darte quizá Un mejor tanque O a lo mejor Mientras Estuve juntando Para comprar Tu tanque Hay tanques Muy baratos Desde 10 12 dólares Que son como 200 250 pesos Mexicanos Hasta obviamente Si hay mucho Más caros 50 mil pesos 70 mil pesos Mexicanos Pero bueno No importa Que tanque sea El dinero Que tu inviertas Como te decía Lo vas a poder Invertir Digo Lo vas a poder Recuperar Si juegas tu Spider Tanks Lo podrás recuperar Como alrededor Como de 200 días Si Lo das a rentar Quizá Quizá En un año Recupere la inversión Entonces Si tu ves El retorno De inversión Es alto O sea Nadie te da El 100% En un año Ninguna inversión Así que Me parece Muy buena opción Ya depende De ti Si crees En la tecnología De la cadena De bloques Adelante Vamos a agarrar Más vida Ay Hijo de la Me acaba de Madrear Ahorita Parece que Si les vamos a ganar Vamos 8-9 Tienes que no Confundirte Con las habilidades Las habilidades Son bien Importantes Ya Nos van Ganando Vamos 10 contra 10 Tengo que resgarrar vida Oh Chin Chin Ya Nos van a Madrear Casi Les ganábamos Casi Ganaba Mi primer Partido Bueno Como ves Me han ganado Que te puedo Decir No gané Ningún punto Pero todavía No puedo ganar Puntos Porque No he Clasificado Hasta que Que se llene la barra Que dice sin clasificar Es donde podré Ya recuperar Aquí en este caso Ve los que ganaron Si obtuvieron puntos Como ves 225.95 Recibió uno Y el otro recibió 441.90 Este de en medio No sé por qué No recibió nada Pero Quizá porque No lo ha Sacado Porque hay una nueva Modalidad Para que veas El desglose De por qué ganaste Sus puntos Entonces Estos ganaron Por ejemplo Esta persona Que se llama Low 187 Uras Este Ha de haber ganado Ahorita Como un Punto Como un Silk Ok Un silk Corresponde Alrededor Ahorita Como de 25 centavos De dólar Que es Alrededor Como de 5 pesos 5 pesos Mexicanos Entonces No es mucho Pero bueno A jugar Juegos Y no ganar Nada Está este Y este Me parece Divertido Entonces Así te vas Así es la forma De ganar Igual Otra vez te vas Aquí en tocar Competitivo Y hasta que ya Alcances la clasificación Tú ya Cada vez que ganes Podrás A generar Silk Como te decía Estos Silk Los puedes Enviar A la casa De cambio Donde te decía De CoinGecko Ya sea Se llama Elebank No es así Ese Ahí puedes Hacer tu cuenta Busca Elebank O Vete Sigue los links Ahí en el mismo CoinGecko Y ahí tú Mandarías Tu Silk Si tú quieres Que haga un video Acerca de Cómo mandar Los Silk Cómo comprarlos Y enviarlos Cómo pasarlos Por el puente De Giri Cómo pasarlos Por el puente De Ethereum Y todo eso Házmelo saber En los comentarios Y te haré Ese video pronto Y por último Te quiero comentar Que por ejemplo Aquí en esta parte De gestión De tierras Aquí son Para gente Que tienen Un nodo De Spider Tanks O si tiene más nodos Si soporta La red De Spider Tanks O si tiene Alguna tierra También podrás Comprar Alguna tierra Que es donde Se juegan Las partidas Y cada vez Que alguien juega En tu tierra Se te reparte Silk también Entonces Como sabes Es un juego Descentralizado Sobre la cadena De bloques Muy diferente A lo que es La Web 2 Entonces aquí Tenemos si tienes Un nodo O si tienes Alguna tierra Como yo no tengo Nada Pues no me aparece Nada Muy bien Ahora Aquí en esta parte Que dice Caída Aquí es precisamente Para poder rentar Tus tanques Si tú ya compraste Un tanque En En la plataforma De Gala Games O si ya compraste Un tanque En OpenSea Y no lo quieres jugar Por ejemplo Lo puedes rentar Para rentarlo Tú le vas a dar Aquí en caída Y aquí te va a aparecer Este slot Si tú le das Este slot Este viene gratis Pero tú puedes Comprar más Para rentar más tanques Si es que tienes Más tanques Pero uno Te dan gratis Que es este Ya que le das Click aquí Aquí te van a aparecer Los tanques Que tú tienes Que hayas comprado O el arma Que hayas comprado O la piel Ok Entonces ya cuando Te aparezca aquí Tú ya la vas a Seleccionar Para ponerlo En esta ranura Que está en el cuerpo Después el arma Vas a seleccionar Tu arma Y la vas a poner aquí Después ya la vas a rentar Tú puedes decidir A quién se la rentas Y cuál va a ser La división del ingreso Tú puedes que Sea menos para ti Menos menos Y más para el Y más para el jugador Pero obviamente Normalmente 50 y 50% ¿No? Te lo puedes dar A alguien en especial O se lo puedes dar A alguien específicamente Que tenga Un rank elevado Por ejemplo Ve Estos son los ranks Que existen El más elevado Es el Deidad Pero están todos estos O sea que Para Tienes un largo camino Vamos a ver Si eres muy bueno Ya que le pusiste Por ejemplo Que le dices aspirante Ya después aquí Te va a aparecer este Que dice desplegar Le das desplegar Y ya lo podrás rentar Normalmente se rentan Por cada 24 horas Cada 24 horas Tú tendrías que renovar Ese contrato Y bueno señores Aquí tenemos La tabla de clasificación ¿Quién está por arriba? Como ves Hay muchos Que tienen Son las victorias diarias Estos están ganando 19, 18 Y acaba de empezar Precisamente Alrededor de hace Dos horas Tres horas Se resetea Otra vez El rank La tabla de clasificación Entonces Estas personas Normalmente Yo creo Son dos o tres personas Jugando una sola cuenta Ve el rank Que tienen O sea La clasificación Es muy alta Así que Ojalá Tú puedas estar Entre los primeros 10 Muy bien Y bueno Aquí ya tenemos Los ajustes ¿Verdad? Los ajustes Para poner el sonido Los gráficos La cámara Lo habitual De De todos los videojuegos Señor Pues esto es Todo por hoy Espero que te haya gustado El video Y te sirva Para poder Jugar Spider Tanks Y que puedas tener Unos ingresos pasivos Jugando Así que Te deseo lo mejor Suscríbete al canal Para poder Darte El siguiente video Lo más pronto posible Así que Hasta la próxima